¿Quieres darle la bienvenida? Sí, permíteme. Listo, doy. Estamos en la... ¿Cuál viene siendo? En la licitación de 19, en la del cómputo. Si gustan mejor la... Perfecto. No la tengo. Bueno, damos la apertura a la propuesta de la licitación pública local ADQ diagonal LPN diagonal 019 diagonal 2020 correspondiente a la compra de equipos de cómputo para las dependencias, delegaciones y agencias del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Vamos a nombrar listas de los que participamos en vía visual y presencial. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Licenciado Gualdad Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado en Contralidad Pública Espiridón Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallego de la Mora. Presente. Ingeniero Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera. Como era el requiriente. Presente. A ver, ¿poro? Comentarles, hay dos proveedores que se registrarán en tiempo y forma. Uno es el señor Rodolfo de Jesús Valdés Martínez. Esa es la razón social. Esa es la razón social. ¿De quién presa es? Viene persona física Rodolfo de Jesús Valdés Martínez y viene directamente representándolo Alfonso Martínez Méndez. Bienvenido. Gracias. Y de la presa Libra Sistemas viene el señor Cosué Fernando Rosales. Presente. Bienvenido. Vamos a empezar a abrir los sobres conforme llegaron. Y el primer proveedor que llegó fue el ciudadano Alfonso Martínez. ¿Tiene algún sobra? Perfecto. Gracias. Comentarles si quieres voltear. ¿Pero no va a ser por razón social? ¿Mande? ¿No es por razón social? ¿No se está dando el nombre de la razón social? Es persona física la regidora. Rodolfo de Jesús Valdés Martínez es persona física. Haga en cuenta que hay razón moral y persona física. Esta es persona física. Entonces, trae el sobre económico con la carta número 3 que es la carácter de propuesta económica. Afuera viene la carta número 2 que es la carta de participación en el acto de presentación de propuesta. Y también cuenta con la carta número 1 afuera de los sobres, carta de adaptación de las bases. Y trae directamente lo que viene siendo el sobre de la propuesta técnica con la carta número 3, que es la carácter de la propuesta técnica. Vamos a iniciar los sobres. Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias, señor. Gracias. No vi nada. No vi nada. No vi nada. Trae el anexo 3, carta de profesión. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Trae el anexo 5, declaración de integridad no colusión de proveedores. Es lo que contiene la propuesta técnica. Vamos a abrir lo que es la propuesta económica. La propuesta económica es por... La cantidad de 3,089,157.77 pesos. Cantidad con letra. 3,089,157 pesos. Tiene en cantidad y en letra. No. 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 ¿No me puedes comunicar con la simplicatura? En este momento paso a lo que es la propuesta económica al ingeniero. Gracias. 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 Este es el nombre que lo tiene como computador de espacios, pero es como personas. El nombre viene con la constancia de esta situación. Ah,ye digo. Rodolfo de Jesús Valdés Máñez. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente propuesta. A ver, ¿le aconsejaron? Aquí están las propuestas, es la propuesta económica con la carátula, es la propuesta técnica, también cuenta con la carátula y trae afuera lo que viene siendo el sobre de la carta 1, que es la carta 1, aceptación de las bases y la carta número 2, que es la carta de participar en el acto de prestación de propuestas. Vamos a abrir lo que viene siendo el sobre de la propuesta técnica. Esto, ¿qué viene siendo? Esto nos va a dar aquí en una muestra, perfecto. Esto es perfecto. Salve. Muy bien, vamos a dar la lectura, lo que viene siendo el sobre de la propuesta técnica. Trae el currículo. Trae la carta 4, carta de compromiso de entrega. Trae la carta 5, carta de compromiso de precio fijo. Carta 6, carta de garantía del producto y servicios ofertados. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 11 de diciembre en el sentido positivo. Trae el anexo 3, carta de proposición. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Y trae el anexo 5, declaración de integridad y no conclusión de proveedores. Coluciones por ordinar la perm度. Gracias. 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 ¿Puedo pasar? Sí, vale. Gracias. 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 Vamos a dar lectura a la apertura de la propuesta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-019-2020 para la compra de equipo de cómputo para las dependencias, delegaciones y agencias del Gobierno Municipal de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 15 de diciembre del año 2020, en la Sala de Juntas de la Dirección de Produría de Tepatelán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814 Local 7, Colonia Centro de Tepatelán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, yo inicio a la apertura de propuesta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-019-2020 para la compra de equipo de cómputo para las dependencias, delegaciones y agencia del Gobierno Municipal de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Estando presente y enlazados los servidores públicos e integrantes del Comité de Asquisiciones, la ciudadana normal del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Asquisiciones, el licenciado jovenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatelán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatelense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado contraria pública Escribión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano externo de control, el licenciado Fernando Plasencia Iñi, el director de Produría Municipal, así como los invitados especiales de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y el ingeniero Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática con María Requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Asquisiciones, la regidora normal del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Iñi para la apertura de propuestas de realización, presentando a los asistentes y solicitando a las empresas sus propuestas. La primera empresa es de Rodolfo Jesús Valdés Martínez Persona Física, y su propuesta económica es por la cantidad de $3.089.157.67 pesos. La empresa Libra Sistemas SADCB, su propuesta económica es de $2.845.132.18 pesos. Aprobado por los tres meses, se concluye la presenta junta de apertura de propuestas, siendo las 10 horas con 37 minutos del día 15 de diciembre de 2020, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la habitación ADQ-LPL-019-2020, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 22 de diciembre de la presente anualidad, en punto de las 16 horas, en la sala de juntas, ubicada en la habitación de Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Simpatelán de Moro de Jalisco, y publicado en la página oficial www.tepatelán.gov.mx, diagonal proveedorías, diagonal licitaciones. ¿Se pone en su consideración el acta alguna observación respecto a lo que es la firma? ¿Se pone en su consideración el acta? ¿Se pone en su consideración de dos? ¿Se pone en su consideración el acta? ¿No? ¿Se pone en su consideración el acta? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!